La Fiscalía General de la Nación anunció que abrió una investigación por los presuntos hechos de corrupción en las empresas municipales de Cali, en Cali, que han salido a la luz en los últimos días. Para esto, la entidad designó un equipo mixto de la seccional Cali y la Dirección Especializada Contra Corrupción. Agregó que fiscales especializados ya se encuentran en la capital del Valle del Cauca para iniciar las acciones investigativas. Después de que se conociera el contrato millonario de en Cali con la Unión Temporal AMI, que incluye la compra de televisores a más de 40 millones de pesos y pantallas a 700 millones, Juan Diego Flores, gerente de en Cali, ya ha renunciado a su cargo. Después de que la procuradora Margarita Cabello Blanco afirmara que grupos criminales como las FARC y el ELN estarían detrás de las invasiones de tierras, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que hasta el momento no se tiene claro quiénes o qué grupos ilegales están detrás de estos hechos. Estas declaraciones fueron dadas por el ministro Velásquez en medio de un debate de control político en la Comisión Segunda del Senado. Afirmó que hasta el momento hay varias hipótesis sobre los responsables, pero que no se puede acusar a nadie en concreto por las invasiones. Recordemos que según cifras entregadas por el Centro de Pensamiento Escuela de Libertad, en 18 de los 32 departamentos del país se están registrando invasiones. Estudiantes de la institución educativa número 7, sede Madre Laura en el municipio de Maicao, en La Guajira, llevan dos noches durmiendo a las afueras de la escuela, pidiendo el restablecimiento del servicio de energía que desde hace un mes está suspendido por el daño de un transformador. Los alumnos aseguran que están llevando a cabo una toma pacífica en protesta contra las pésimas condiciones en las que están recibiendo las clases. Por falta de energía han tenido que recibir sus lecciones afuera en el patio del colegio, expuestos a altas temperaturas, la lluvia e incluso picadas de zancudos muy comunes en esa región del país. Desde las 5 de la mañana de este jueves 22 de septiembre se está llevando a cabo en Bogotá la jornada del día sin carro y sin moto e irá hasta las 9 de la noche. En esta ocasión se unen los municipios del departamento de Cundinamarca, Mosquera y Chía de 6 de la mañana a 8 de la noche. El día de hoy los ciudadanos que residen en la capital del país contarán con el 100% de la flota del Sistema Integrado de Transporte Público para poder movilizarse, Transmilenio, buses del SITP y Transmicable. Se espera que el día de hoy más de 1.800.000 vehículos particulares y 469.000 motos dejen de circular. La intención del distrito con esta jornada especial, según explicado, es que mejore la calidad del aire en la ciudad. En una operación coordinada entre soldados del Batallón de Ingenieros de Combate Número 12 del Ejército Nacional y la Policía Nacional, fueron incautados 35 kilos de clorhidrato de cocaína en el departamento de Caquetá. La droga era transportada en el parachoques trasero de un vehículo que fue abandonado sobre la vía en el kilómetro 6 en la vereda Capitolio del municipio de Florencia. En la operación se logró la captura de quienes al parecer serían los ocupantes del vehículo. Los 35 kilogramos de cocaína incautados tendrían un valor cercano a los 300 millones de pesos, según confirmaron las autoridades. La atención ayer a por la tarde se desbordó una quebrada por las fuertes lluvias en el departamento de Antioquia, lo que provocó un deslizamiento de tierra que obstaculizó el paso en ambas calzadas de la autopista Medellín-Bogotá a la altura del municipio de Copacabana, kilómetro 4 más 200. Los conductores debieron regresar por el retorno del kilómetro 6 que hay en esa vía, sin que se les generara un cobro adicional para tomar vías alternas mientras se atendía la emergencia. El personal de Tránsito y Transporte trabaja para superar esta emergencia y según el último reporte de envías, hay paso por un solo carril en este momento en el sector de Copacabana.